Más oportunidades laborales para los vecinos del distrito. El programa Chambea Ventanilla de nuestro municipio realizó una feria laboral en el Instituto José Antonio Encinas, ubicado en la avenida Pedro Beltrán. Hasta ahí llegaron cientos de postulantes con currículum en mano con la esperanza de conseguir empleo. Más de 10 empresas fueron las participantes. El día de hoy hemos traído 12 empresas, las cuales están aproximadamente ofreciendo más de 360 puestos de trabajo. Más de 300 personas hemos esperado el día de hoy. Tenemos bastante convocatoria. Ese resultado es el que está haciendo que más gente se acerque a las ferias laborales que realizamos mensualmente. El público quedó muy agradecido con su municipio. Me parece bien, me parece correcto y muy agradecido por esa oportunidad que nos está brindando la Municipalidad de Ventanilla. Me parece muy bien porque nos da bastante oportunidad para poder obtener algún trabajo, porque yo ya estoy postulando en otras empresas, viendo y nada. Me parece genial porque así no nos vamos tan lejos y aparte tenemos varias opciones para escoger. Me parece genial. En lo que va de la gestión del alcalde Jovinson Vásquez, más de mil personas han conseguido trabajo a través de este exitoso programa. Ventanilla crece con su gente.